Hola, buenas tardes. Hacemos este contacto desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde a esta hora el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ofrece importantes declaraciones. Muy buenas tardes al pueblo bueno, pacífico y solidario de Venezuela. Les deseamos a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres y hombres, nuestras niñas y niños que regresan del colegio, y les deseamos un feliz almuerzo a todas y a todos. Queremos informar en nombre de nuestro Presidente Nicolás Maduro, que hemos acogido una propuesta de una gran cantidad de artistas venezolanos que solicitaron hacer un encuentro cultural, un gran concierto, por la paz, por la vida, con dos lemas. Uno, el título de una bellísima canción de la cantautora colombiana Marta Gómez, que se denomina Para la Guerra Nada. Y el otro lema de ese gran concierto, para la paz, para la vida, para la solidaridad, para el abrazo entre hermanas y hermanos, es Hands Off Venezuela, manos fuera de Venezuela. Son tantos y tantas las y los artistas venezolanos y hermanos de todas partes del mundo que quieren participar en este mensaje de amor, en este mensaje de solidaridad, en este mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter al pueblo venezolano, que hemos tenido que dedicar con los organizadores dos días para la realización de este inmenso concierto. De manera que los días, viernes 22 de febrero y sábado 23 de febrero, se realizará el inmenso concierto en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el lado venezolano, por supuesto, que será un mensaje para el mundo entero, un mensaje para la vida, un mensaje para la paz. Son tantas y tantos los artistas que nos han pedido participar con su voz, con sus canciones, con sus letras, con su poesía, con su mensaje, que hemos debido dedicar dos días, los viernes 22 y sábado 23, para ese inmenso concierto que se realizará en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera de Venezuela con Colombia. Y en vista también de esa hermosa iniciativa cultural, musical, poética, de nuestras cultoras, de nuestros cultores y de los artistas que en el mundo entero aman la paz y que claman junto a nosotros, Hands of Venezuela, nosotros queremos también hacer nueva demostración del carácter profundamente solidario que siempre ha tenido el pueblo de Venezuela. Este es un pueblo que históricamente ha tendido las manos hacia otros hermanos y hermanas, hacia otros pueblos que sufren. En Venezuela viven 5.800.000 colombianos que vinieron huyendo de la guerra, que vinieron huyendo del paramilitarismo, que vinieron huyendo del narcotráfico, que vinieron huyendo de la agresión permanente a la que han sido sometidos después de más de 100 años de guerra y después de más de 100 años de gobiernos en manos de la oligarquía. Somos un pueblo que recibimos a los españoles, a los italianos, a los portugueses que venían huyendo del hambre de la guerra en Europa cuando el hermano pueblo español sufrió en carne propia los embates de la guerra civil. Somos un pueblo que ha recibido con los brazos abiertos a hermanas y hermanos sudamericanos, a hermanas y hermanos del Medio Oriente. Y pareciera que nadie atiende al pueblo de Colombia, específicamente a los pueblos fronterizos de Colombia. Que nadie atiende al pueblo de Cúcuta, por ejemplo. No hay Iván Duque que diga algo sobre las penurias a las que son sometidos los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Muchísimo menos Donald Trump. Bueno, para quien no lo sabe, Cúcuta, esa ciudad fronteriza con nosotros, con Venezuela, tiene uno de los índices de Gini, es decir, uno de los índices de desigualdad que reflejan mayor desigualdad que muchos otros países y ciudades del continente americano. Para quien no lo sepa, el 40%, casi 300 mil cucuteños y cucuteñas están en una situación de pobreza. Para quien no lo sepa, el 10% está en una situación de pobreza extrema y estos son cifras de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Para quien no lo sepa, el 40% de los niños que viven en Cúcuta viven en una situación de pobreza. Para quien no lo sepa, casi el 10% de las niñas y niños que viven en Cúcuta, menores de 10 años, viven en una situación de pobreza extrema. Un desempleo que se acerca al 20%. Casi 20 mil niños trabajando en la calle, niños trabajadores, niñas trabajadoras que viven y están permanentemente en la calle. Todo esto son cifras del Departamento Encargado de Estadística y un periodista, Víctor Hugo Majano, que ha venido llevando adelante toda una investigación acerca de esa situación de verdadera crisis humanitaria que vive la población de Cúcuta. Para quien no lo sepa, entre otros, esos que ostentan el gobierno en la hermana República de Colombia, casi el 30% de los hospitales de Cúcuta tienen un cierre técnico. Y eso son cifras del Ministerio de Salud de Colombia. Un parto normal en Cúcuta cuesta 500 dólares. Por eso las parturientas de Cúcuta tienen que venir a Venezuela, tienen que ir a Ureña, tienen que ir al Hospital del Vigía para poder ser atendidas bajo las condiciones de solidaridad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela. De manera que, viste esa iniciativa de cultoras y cultores de Venezuela y del mundo entero, vamos a aprovechar esos días, viernes 22 y viernes 23, para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. Además de las más de 20.000 cajas CLAP que vamos a llevar los días viernes 22 y sábado 23, también vamos a llevar pediatras, cirujanos, odontólogos, para que hagamos una jornada extraordinaria de atención médica gratuita, algo que es completamente impensable. En Colombia en estos momentos, una jornada de atención médica gratuita para que nuestros pediatras vean a las niñas y a los niños, para que nuestros cirujanos puedan atender situaciones concretas que se puedan resolver de manera ambulatoria, para que nuestros internistas, gastroenterólogos, obstetras, puedan atender de forma absolutamente gratuita a la población de Cúcuta. Como una demostración de la mano solidaria del pueblo de Venezuela, del abrazo solidario del pueblo de Venezuela para con el pueblo colombiano, específicamente para con el pueblo de Cúcuta. Si esta iniciativa que estamos llevando adelante la cristalizamos en esos dos días, vamos a continuar atendiendo a pueblos de Colombia que en estos momentos sufran las consecuencias del neoliberalismo salvaje, las consecuencias de la ausencia de un gobierno que atienda sobre todo a los más vulnerables. Muchísimas gracias. Bien, eran palabras del vicepresidente sectorial. Jorge Rodríguez ha mencionado la situación que se vive actualmente en Cúcuta. Informó que el 40% de los ciudadanos están en situación de pobreza. Casi 20.000 niños y niñas de Cúcuta se encuentran trabajando en la calle. El desempleo del 20%. Y también informó que los días 22 y 23 de febrero se realizará un concierto por la paz y por la solidaridad en el Puente Internacional Simón Bolívar. Es la información que aportamos a esta hora y con ella devuelvo el contacto al estudio de Venezolana Televisión. Adelante.